Sí, cariño, espera 10 minutos y ahora puedes venir. Os quería contar antes una cosa. Me estoy preparando para ir a dormir, bueno, a la cama. Y os voy a contar un truco para mejorar vuestro bienestar y el rendimiento. Que es una cosa de taparnos la boca con una cinta, con una cinta de carrocero como esta. ¿Y para qué sirve esto? Pues para mejorar nuestra respiración por la nariz, nuestra respiración nasal. Y dejar de respirar por la boca. Y qué mejor que entrenar a nuestro cuerpo para que respire un montón de horas por la noche solo por la nariz. Sin que tengamos que hacer nada, sin que tengamos que ser conscientes de ello. Y me diréis, bueno, ¿y por qué es tan importante respirar por la nariz? ¿Por qué tantos expertos lo recomiendan? Pues porque cuando respiramos por la nariz, las fosas nasales liberan monóxido de nitrógeno. Y el monóxido de nitrógeno lo que hace es aumentar la circulación y mejorar el aporte de oxígeno a la sangre. De hecho, os diré que el medicamento que es la viagra, ya sabes cuál es, pues lo único que hace es soltar, liberar monóxido de nitrógeno a la sangre. Y así mejorar esa circulación sanguínea en vuestro miembro. Y qué mejor que hacerlo mejorando nuestra respiración nasal sin ningún efecto secundario, como sí que tienen los medicamentos. Vale, ¿y cómo lo podemos hacer por la noche? Pues por la noche lo podemos hacer con esta cinta de carrocero. Simplemente, ¿vale? Cortamos un trocito pequeño y lo único que tenemos que hacer es taparnos parte de la boca. Usa una cinta que no sea muy, muy, muy adhesiva como esta, que se puede liberar fácilmente. Y entonces lo que hacemos es, nos lo ponemos un trocito en la mitad de la boca. Ahora voy a poner una foto, de tal manera que no tapas toda la boca, pero sí que haces que los labios estén cerrados. ¿Vale? Algo como así. Ahora me lo voy a quitar, pero bueno, ahora ahí veis la foto. Y eso lo que va a hacer es que por la noche, pues mi boca esté cerrada y me obliga a respirar por la nariz. De todas maneras, si veo que no puedo respirar, pues tengo la fuerza suficiente en los labios, o si no, me lo quitaré con la mano para quitarmelo. Al principio, a lo mejor os cuesta, y solo estáis 5 minutos y os quitáis la cinta. Pero a la noche siguiente, seguramente ya aguantéis un poco más, hasta que al final consigáis dormir toda la noche con la cinta puesta. Yo esto, por supuesto, lo he probado. De hecho, estas últimas dos noches he dormido así, sin problema, con la cinta. Aunque yo ya sabía que respiraba por la nariz. ¿Y por qué? Pues una cosa muy sencilla. Aunque pese a que siempre he estado mal de la nariz, nunca he roncado. Este es otro de los beneficios de esta práctica. Mejorar el bienestar, no roncar, que el aire no pase por la boca, que tampoco le viene bien al pH de la boca ni a los dientes. Algunos autores dicen que esto es una de las principales causas de las caries. Y también lo que hace es mejorar el sistema inmunitario, para el control del peso. También aumenta el ánimo y, como no, el funcionamiento sexual. Y también de cara al rendimiento deportivo, aquellos que seáis deportistas, si entrenas la respiración por la nariz por la noche, con esta forma tan fácil del tapping o taparte, vas a conseguir que luego, en los entrenamientos y en la competición, seas mejor respirando, seas mejor captando ese oxígeno durante la respiración. Porque lo vas a hacer más por la boca, porque lo vas a tener más interiorizado. Todos los pulmonautas, como dice Jaime Néstor, utilizan la respiración nasal. Así que te animo a hacerlo. Y poco más, ya sabes, esto es todo el truco. Bueno, os dejo que voy a la cama o a dormir, bueno, no sé. Hasta luego. Espero que os haya gustado este vídeo. Y a respirar por la nariz. Usar este truco y me contáis, comentar abajo, a ver, ¿qué os ha parecido? ¿Qué cinta usáis? Si os ha parecido muy incómodo, si habéis podido estar toda la noche. Así que, un saludo. Ah, y se me olvidaba. Otro truco. Me veis así, con esta luz, súper roja, oscura, y es porque... La luz que utilizo para dormir. Cuando estás ya por la noche, lo que quieres es que las luces sean tenues, sean así, anaranjadas. Y utilizo una luz especial que lo que hace es filtrar todas las luces azules y blancas que no les sintan bien a tu cerebro, ya que cortan la segregación de melatonina que empieza por la noche. Y cuando tú te pones las pantallas o luces brillantes, esta melatonina se corta y hace que te induzca el sueño mucho más tarde y que el sueño sea no tan profundo. Así que utiliza una bombilla como esta y mejora tu sueño nocturno. Hasta luego. Un saludo y comenta abajo, ¿qué te ha parecido? Respiración nasal. Respiración nasal.